Los países que más contaminan son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Y los que menos son Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca y Eslovenia. El país que más contamina es China y el que menos contamina es Finlandia. Que por eso hemos de seguir su ejemplo. China es el país que más contamina con diferencia. Utiliza mucho plástico. Y también tiene muchas fábricas, que por eso produce mucho CO2. Finlandia es el país que menos contamina. Recicla mucho y usa paneles solares. También tiene mucha vegetación y no usa fábricas.